Hola amigos y bienvenidos al tercer vídeo de la serie del Campeonato de España de Veteranos Después de dos rondas, llevaba ya 2 de 2 Y mi rival en la tercera ronda es Josu Tornai Gómez Que ahora mismo tiene un rating FIDE de 2005 Pero su máximo rating ha sido de 2130 Los dos llevamos 2 de 2, yo tengo las piezas blancas Obviamente mi intención es intentar ganar esta partida Ponerme con 3 de 3 y a ver a partir de aquí Qué tipo de rivales tal vez más fuertes sobre el papel me iba a encontrar Pero claro, tengo que enfocar mi atención en la partida en curso Porque un error muy típico en los torneos Es estar pensando en lo que te va a pasar en futuras rondas Y no centrarte en lo que tienes delante Que sin duda va a ser una partida complicada Josu es un jugador fuerte Del País Vasco De la zona de Mondragón La zona de Irún Esa zona del norte de España Que además es del 70 Igual que yo, del 71 Y se considera muy bien Un ex alumno mío Estuve trabajando con él varios años Y además un amigo personal Porque nos conocimos en el año 92 O sea, fijaros cuánto tiempo ha pasado Y jugamos una partida en el Open Interacción en la Andorra Yo le gané esa partida Pero no sin dificultades, desde luego Y posteriormente He estado en su casa Cuando estuvo trabajando en Alemania Jugando por equipos de Alemania Es decir, una relación Una relación Profesor-alumno Y sobre todo de amistad personal No es fácil jugar con Ex alumnos Y personas con los que te une Una amistad más allá De lo que es Pues el colegueo Que tengo con muchísimos jugadores De conocerlos en torneos y tal Pero que no hay una amistad No está en su casa, digamos Por un lado lo conozco bien Sé mejor que con otros Cuáles son sus fuerzas y debilidades Pero por otro lado Tengo que superar La natural sensación de amistad Que tengo con él Para mantener la capacidad competitiva Que necesito Ya que en el tablero Tengo que ganarle Tengo que machacarle en esta partida Necesito imponer fuerza y energía Para ganarle No puedo tener ningún sentimiento De debilidad Que puede Podría llegar a traducirse Por la amistad que nos une O sea que no es No es fácil Bien Josu Solía jugar La dragona acelerada Lógicamente Tuve la tentación De revisar Los ficheros Que habíamos compartido Cuando éramos profesor-alumno Pero no suelo hacer esto Creo que no es Éticamente muy correcto Pero sí recordaba Que jugaba La dragona acelerada Y mirando en Chess Bay Sus partidas públicas No tenía partidas recientes Pero sí tenía Algunas partidas Con la dragona Así que me preparé La dragona acelerada Y estaba bien preparado Para esta partida Claro que cuando hago E4 Él juega E5 Y la preparación Se va directamente Por Por la ventana Es posible que Josu Haya modificado Su repertorio Posterior a nuestras clases Pero también recordé Cuando hice la preparación Por la mañana Con sus partidas públicas Que antiguamente Sí que jugaba E4 E5 Por tanto Parte que ha retornado A sus comienzos Claro aquí Yo siempre hago Caballo F3 Y ya tengo que pensar Si jugar al fil B5 Que es la española Y entrar dentro de los pasos De la primera partida Que Josu seguro Que ha preparado No puedo repetir Ese A4 Cojo en la primera partida Eso está descartado Pero tengo algunas otras ideas Y otras variantes También que puedo hacer O si por el contrario Ya aquí Cambiar de estrategia Tomé un par de minutos Para decidir Puedo jugar La italiana Puedo jugar La escocesa O el gambito escocés Puedo jugar La apertura de los tres caballos Muchas de estas Ya las he hecho yo En el pasado Pero para evitar preparación Opté por jugar El gambito escocés De 4 Y al fil C4 Que he estudiado hace poco Con un alumno mío avanzado Para él No es para mí Pero lógicamente Cuando estudias algo Con un alumno Algo se te queda Pensé que esto Le sorprendería a Josu Y que conseguiría La ventaja psicológica Rápido Ya que Josu Se prepara mucho Y digo Esto seguro que no se ha preparado Porque claro Yo no lo he jugado nunca Pero Josu Al toque Me empieza a responder Le planteo El avaliente más fuerte Que es C3 Y él al toque Me está haciendo Todas las jugadas teóricas Con lo cual No podía tenerlo preparado Contra mí Pero está claro Que esto se lo conocía bien Es el riesgo De modificar tu preparación Y entrar en algo Que tú conoces Que tú conoces de oídas Porque puede ser Que tu rival Se la conozca muy bien Pero bueno Como digo Lo había preparado Con un alumno Recientemente Y aquí recordaba Que disponía De alfil B5 Y disponía De por F6 De por C4 Y recordaba Y recordaba jugadas Como peón por peón Y también recordaba Haber visto en algún sitio En Roque Recordaba estas dos opciones Aquí tomé Seis minutos Para decidir Si entrar en alfil B5 Que recordaba mejor O E por F6 Que recordaba Que era posible Pero no recordaba Cuál era la evaluación Porque hay varios momentos Donde se puede hacer Peón por caballo En este tipo de líneas En algunos está bien Y en otros no está bien Como no estaba seguro Después de unos minutos Para tomar la decisión Y refrescar variantes Opté por alfil B5 Que es la variante principal Aquí hay alfil B4 Que la conocía Que no era tan fuerte Y alfil B6 Que mantiene el ataque Sobre el peón de D4 Y caballo C3 Aquí volví a tomarme Seis minutos Para refrescar las ideas Y recordar De forma específica Las diferentes variantes En esta línea Básicamente Esta clavada Resulta bastante molesta Pero tengo que ir Con mucho ojo Con la jugada negra Alfil G4 Porque si el alfil Va a G4 En una buena situación Voy a tener El caballo clavado Y el negro Va a ejercer fuerte presión Sobre el peón de D4 Esta es una de las ideas Que tengo que vigilar Que lógicamente Si el negro Cambia en C3 En algún momento Este problema Queda resuelto Ya que armo Una buena estructura De peones Y por si fuera poco Mi alfil puede ir a 3 Cogiendo una muy buena diagonal Por tanto Tenía muy claro Que el cambio de caballos En principio Me beneficiaba a mí Pero por otro lado Contra en Roque Que es la jugada Que él hace Que es la correcta Y yo no debo cambiar caballos Porque entonces Corre el riesgo De perder el peón De D4 Y mi rey Ya uno está en el centro Así que después de en Roque La jugada teórica Es alfil E3 Y yo recordaba hasta aquí Con bastante claridad Una vez que pensé Esos 6-7 minutos Es aquello que digo siempre De poner los codos En la mesa Y refrescar No jugar al toque Si no Si estás en una apertura Que no conoces A veces no tienes más remedio Que gastar un poco de tiempo Para recordar Y sí que recordaba De forma vaga Estos análisis Que tengo en la partida No son análisis Que yo recordaba En la partida Pero sí recordaba De forma vaga Haber estudiado Alfil G4 Y sí que recordaba Que H3 Era la jugada Importante en esta posición Y en caso de alfil por F3 Hay que tomar de peón Esto lo recordaba Porque este tipo de cosa Lo tienes que recordar Tomar de dama O tomar de peón Es importante Y Recordaba bien Esto lo fui sacando Sobre el tablero Que este tipo de posiciones Eran buenas para las blancas Esto lo recordaba Ten Roca es largo Hay una columna G abierta Los dos tenemos debilidades Pero es buena posición Para las blancas Por tanto Contra H3 Recordaba que El negro tenía que irse H5 Y aquí La jugada correcta Era dama C2 Y es bastante importante Incluir H3 Porque ahora sí que Amenzamos caballo por caballo Y si alfil G6 Tenemos dama B3 Y creamos presión Sobre el peón de D5 Fijaros que Si hago dama C2 Y dama B3 Sin incluir H3 O sea Por ejemplo Si lo hago directo Mi rival puede venir aquí Y si hago dama B3 Puede venir aquí Por tanto Incluir H3 Manda la alfil H5 Y ya tengo esto A mi disposición De esto sí que recordaba Y como mínimo Fui capaz de Recuperar las variantes Durante la partida También recordaba Una línea En esta posición Donde Bueno Esto sí que no lo recordé De la partida Aquí me sonaba Que había que jugar O bien F4 Dejándose el jaque O bien Reye2 Pero creo que hubiera Encontrado en Roque Largo Y si me come el peón Empiezo a Tener una iniciativa Muy seria aquí Doblando Torres Y con F4 Y F5 Estas líneas Las fui sacando Sobre el tablero En estos 6-7 minutos Que fui pensando Yosu Me juega Prácticamente al toque Alfil A5 Lo cual me incomodó Me incomodó No estaba No por la jugada Porque me parecía Mucho más peligrosa Fige 4 Sino por la velocidad En lo que la jugaba Luego me dijo Que esto era una cosa Que era teórica Y que la había mirado Yo no lo creo Que es tan fuerte Pero desde luego Es interesante Amenaza al caballo Con dos piezas Así que Torre C1 La hice bastante rápido Y aquí hay un par De partidas De grandes maestros Uno Con la jugada Caballo E7 Que me parece Muy interesante Para evitar Alfil por caballo En ningún momento Y otra Con la jugada F5 Que también Me parece Bastante interesante Y normalmente Tanto contra F6 Y F5 Hay que tomar Al paso Y aquí Me hubieran Enrocado Con idea De atacar Este peón Y en caso De alfil por caballo Tomar de peón Alfil G4 Alfil E2 Y esta posición Es interesante Tengo la pareja De afiles Pero él tiene Iniciativa Y una estructura De peones Sólida Creo que la partida Está igualada Esto lo he visto Lo he visto Después de la partida Pero creo que Lo hubiera sacado Estas jugadas Sin demasiada dificultad Él me hizo Alfil por caballo Bastante rápido A mí no me ha acabado De gustar esta jugada Pero sí que es verdad En que Consigue Mantener el caballo En E4 Bastante fuerte Tomamos Aquí ya me sentía cómodo Porque Hemos salido De la apertura Ya no estamos En zona teórica De apertura He sobrevivido Una apertura Que no está En mi repertorio Los tiempos Yo estoy por detrás He gastado ya 25 minutos Él solamente Ha gastado 10 Pero bueno Es lo que tiene Quedarse un poco Por detrás En la apertura Por falta de conocimiento Específico Tienes que pensar Un poco más Pero bueno Lo que sí que es verdad Es que aquí ya estamos En terreno de medio juego Posición desequilibrada Bueno Vamos a ver Qué tal Josu ahora juega La apertura La ha jugado bien Vamos a ver Qué tal se maneja En el medio juego Me juega F6 Y aquí Tomé un poquito De tiempo Para decir Entre enrocar Que me pareció Sólida O Forzar Una ruptura De su estructura De peones Con alfí por C6 De tal forma Que si me toma aquí Poder tomar de caballo Y opté por esta jugada Con dama 4 Y aquí Josu se equivoca Gasta unos 8 minutos Pensando Cómo gestionar El ataque Sobre el peón De C6 Tiene varias opciones Y él Y él Después de 8 minutos Juega La natural Alfil de 7 Que era mi Línea principal Cuando hice Dama 4 El módulo Sugiere Que la mejor jugada Es Sacrificar el peón Una jugada Tipo F5 Amenazando F4 En algunas variantes Aunque es verdad Que me deja Con el peón Pasado protegido Y si me zampo el peón El módulo sugiere Torre B8 Con ideas como Alfil de 7 Y torre B2 Que claro Una vez que lo ves en el tablero Y trasteas un poco Con las piezas Parece muy peligroso Pero Josu Tiene que tomar esta decisión Aquí Y no es tan sencillo No es tan sencillo Yo lo vi Y pensé Bueno si me hace F5 Pues ya decidiré Si jugar en Roque Y no tomarme el peón O si tomarme el peón Tenía que valorar Esa decisión Y no estaba seguro Sinceramente Cuál de las os iba a hacer Pero no me preocupo demasiado Con las cosas que Mi rival no tiene por qué hacer Porque es gastar energía En vano Yo tenía que considerar También las consecuencias De alfil de 7 En mi afil de 7 Yo juego en Roque Poniendo mi rey en seguridad Y juega C5 Después de pensar 16 minutos Y aquí Josu ya le veo incómodo Porque Cuando alguien piensa Que 16 minutos Es una posición Donde no hay táctica Es que está Sopesando 4 o 5 Diferentes ideas Y no acaba de ver Cuál le gusta más Porque si no juegas Con energía Por tanto Los tiempos se han igualado La posición es complicada Pero rápidamente Le juego Dama 5 No dándole tiempo De pensar Este ya lo había pensado Cuando dice Dama 4 Dama 5 La idea clave Es que Obviamente salgo del ataque Del alfil Pero sobre todo Ataco indirectamente El peón de D5 Para que no pueda tomar En D4 Aquí calcule Mientras Josu pensaba Esos 16 minutos Calcule F5 Y estuve mirando La idea E6 Alfil por peón Y alfil F4 Un sacrificio De peón Posicional Y estuve dándole vueltas A si Me interesaba más Tener esta actividad Y esta casilla O el peón de menos También estuve pensando Jugar alfil F4 Directo Y si lanza G5 E6 Va a ser mucho más fuerte Porque su rey Queda al descubierto Calcule alfil F4 C6 Dama por D8 Torre por D8 Y aquí pensé H4 Para evitar G5 Pensé que él jugaría Quizás H6 Sabía que este peón Al final Lo iba a perder Pero a cambio Tengo una posición aquí Bastante interesante Con El alfil Que tiene muchas casillas Interesantes Este peón está suelto La casilla E5 En fin Le estoy dando vueltas A estas posiciones A ver Cual me podía interesar más En el caso De que me hiciera F5 Pero él Juega alfil G4 Esta La pensé un poco Jugué rápidamente Caio D2 Luego Stockfish Increíblemente Dice que H3 Es la buena Ni se me pasó Por la cabeza Esta jugada Stockfish Come peón de C5 Entrega el peón de F3 Y dice El blanco está ganado No sé vosotros Quizás Quizás aquí Viéndolo directamente En el tablero Podéis llegar a esta conclusión Pero os aseguro Que pensándolo aquí Hay que estar un poco loco Para hacer Dejarse jugar aquí H3 Esto es una jugada Muy modulera Yo hice caballo D2 Que es la natural Elimino su caballo Y ahora nos metemos En una posición Bastante interesante Objetivamente Igualada Pero Yo creía En la partida Que ya estaba Un poquito mejor Porque tengo opciones De ataque Hay alfiles de diferente color Tengo un peón pasado Un poco más de tiempo Se me dan bien Las posiciones De alfiles de diferente color Con piezas mayores Y yo creo Que creí Ya aquí en este momento Creía Que esta partida Me la podía llevar Me la podía llevar Pero bueno Aún hay que jugar mucho Pero estaba bastante contento Con este tipo de posición Dame a7 Protege el peón de c5 Torre f1 Hay otras jugadas Como f4 Pero me pareció Que torre f1 Además de proteger el peón Evita Que el alfile se ponga aquí Que me pareció interesante Evitarlo Y aquí torre f5 No me gustó Cuando me hizo torre f5 Pensé Yo se ha equivocado Se ha equivocado Porque Hay un tema de armonía Que yo creo que se rompe Colocando la torre En la diagona del alfil Bien es cierto Que h3 Y g4 Es mala jugada Esto lo vi rápido Por varios motivos Pero principalmente Porque tiene torre por f2 Y entra con la dama aquí Y digo aquí Como mínimo Tiene tablas O sea el perpetuo No lo voy a evitar Y encima Según como Si consigue entrar Con la torre con jaque Estoy perdido En esta posición Así que Tenía claro Que no iba a comerme la pieza Pero yo vi aquí Una descoordinación Y Dama 4 Atacando El alfil Y poniendo sobre el control La casilla de dama c6 Me pareció La forma de aprovecharlo Alfil h5 De nuevo G4 es mala Por dama h4 Y aquí voy a perder Así que esta jugada Ya la tenía descartadísima Y aquí Jugué f4 Defendiendo el peón Y fijaros Esa descoordinación Que os decía Con el alfil h5 La torre en f5 Mis dos peones fuertes Como que Blocan La acción de sus piezas Aquí yo vi Que estaba muy bien Que me gustaba mucho Por su posición Creí que su mejor jugada Aquí era dama e6 Evitando que mi dama Llegue a c6 Intentando consolidar Su control Sobre las casillas blancas Pero Josu Juega torre f8 Que yo creo que es un error Porque tiene aquí Un ejército De 10 puntos Golpeando un peón Que está protegido por 3 Pero claro Yo ya vi Que Josu Lo que quiere hacer Es g5 Reventarme la posición Y buscar sus opciones De ataque Pero esto no es correcto En esta posición Esta persona Hay que tratarla Con delicadeza Estratégica Y Josu Aquí quiere jugar Al ataque Y yo creo que Si él abre su posición Su rey va a estar Peor que el mío Y con alfiles De diferente color Eso puede ser Un factor relevante Y así fue en la partida Aquí le golpeo Con dama c6 Atacando el peón de d5 Él lejos de proteger El peón Por ejemplo Si hubiera hecho Torre d8 Bien protege el peón Pero eso me permite Muchas opciones ¿No? Puedo jugar h3 Preparando rey h2 O g4 Puedo jugar afile 3 Atacando el peón de c5 Tengo muchas opciones Muy interesantes Aquí Él me golpea con g5 Que es la jugada Que tenía preparado Calcule Zamparme el peón de d5 Con jaque Pero me preocupaba muchísimo Rey h8 Peón por peón Torre d8 Esto lo vi Dama e4 No me puede comer alfil Por dama por torre Y vi afi g6 Y aquí dejé de calcular Porque pensé Ostras Me ataca el alfil Me amenaza la descubierta Torre f1 Esta posición no puede ser buena Para mí Claro Luego llega stopfish Encuentra el dama e3 Y dice ventaja decisiva Del blanco Pero claro Esto es el módulo En la práctica Con alfilis de diferente color Quieres tu posición segura No quieres tu rey expuesto Pero stopfish no ve Ningún ataque directo Y también aprecia Que el rey negro está mal Da ventaja decisiva Y opté por hacer F por g5 Que me pareció La jugada correcta Pierdo el peón de e5 Pero se está abriendo La posición Y yo entendí Que en esta posición Tengo mi idea Torre e1 Mi idea Dama por a7 Mi idea c4 Y alfil c3 Su rey está mal Mi rey está mejor Aquí entendí Que tenía que estar mejor Entonces Esta es la posición crítica Durante la partida Yo entendí Que Yosu Debía sacrificarme El peón de a7 No proteger este peón Y jugar alfil g6 Para trasladar El alfil a e4 Y buscar contrajuego Esto es lo que yo Entendí Durante la partida Que era su mejor jugada Digamos un poco Yo flexioné Si yo estuviera con negras aquí Quizás jugaría alfil g6 e4 Y me olvidaría del peón de a7 Luego volveremos a esta posición Si os parece Porque es muy interesante Esta posición Yosu no hizo esto Hizo a6 Ya andaba más justo de tiempo Y él pensó Que podía tomarse El tiempo De proteger el peón Pero ahora voy a por él Le hago torre e1 H3 buena Ganando un tiempo Para esconder mi rey Para que no haya ningún problema De hakes Pero insinuando g4 En cualquier momento Y aquí Comete el error decisivo Dama d3 Alfil e3 Es mejor para mí Pero aún hay que jugar Yosu juega Alfil e8 De nuevo Esta descoordinación Y golpeo con c4 Y ahora amenazo C por d5 Ganando otro peón Pero más importante Amenazo Alfil b4 Y gano la torre Ya que la torre Protege el alfil e8 Aquí ya se puso un poco nervioso Lanzó dama c2 Pero ya alfil b4 Estoy ganando material No puede mover la torre Porque pierde el alfil Y aquí hay varias maneras De ganar Pero como de costumbre Elijo la más sólida Que simplemente No entra en complicaciones Evitar alfil c4 Atacar este peón Yosu aquí abandonó Tiempos finales A mí me sobraron 10 minutos Por tanto nunca estuve apurado Buena gestión del tiempo Y Yosu sí que le quedaban 3 minutos Ya las últimas jugadas Las hizo bajo la presión del tiempo Regresamos Al momento crítico Donde él jugó a6 Yo pensé que alfil g6 Era la mejor jugada Yo iba a jugar torre e1 Para activar mi torre Alfil e4 Y dama por a7 Y después de dama f5 Tenía la sensación De que el negro Tendría actividad Pero pensé Bueno A ver Tengo dos peones de más Tal vez pierda alguno Por el camino Pero bueno Creo que puedo ganar Esta posición Fijaros lo que dice Stockfish Yo hubiera jugado h3 Era la jugada Que tenía intención de hacer Ya que No puede jugar dama f2 Porque está la dama controlando Y Stockfish encuentra El siguiente sacrificio Que no sé si yo se hubiera hecho Alfil por peón Jaque Jaque Rey g1 Torre por alfil Y torre a1 Si yo visualizo esta posición En el tablero Os aseguro Os aseguro que entro Porque Si colocas la torre Detrás del peón Aunque está en 7 No importa Porque este peón va a dama Él va a tener que retroceder Para atrás La torre Por lo tanto Yo hubiera entrado aquí Pero Stockfish es muy bueno Y encuentra La siguiente secuencia forzada Torre c2 Torre por peón Parece que mi peón No puede pararlo Pero sí que puede No le da tiempo ya De comer un tercer peón Porque entonces aquí ya Ya no puede parar el peón Pero torre f3 Justo a tiempo Y yo normalmente Si visualizo esta situación Pienso voy a ganar Porque tengo un 2 contra 1 En el flanco De rey Infiltro con mi rey Estas casillas Y cuando el rey suyo Venga a defender Tiro mi otro peón Y con dos peones pasados Voy a ganar O sea que yo hubiera entrado En esta variante casi seguro Porque es una variante Que aunque son muchas jugadas Es lineal y fácil de calcular Bueno, relativamente fácil de calcular Pero Stockfish encuentra Que esto es tablas Con la jugada h6 Que es una jugada Bastante increíble Y la idea es que Si peón por peón Rey h7 Torre a6 Rey h8 Y él bascula el rey Entre h7 y h8 Y yo no puedo ganar Mientras no avance Uno de estos dos peones Que no va a hacer Si intento comerme estos peones Pierdo el peón de a7 Y la partida es tablas Y si intento meter mi rey por aquí Entonces sí que avanza el peón Por ejemplo He calculado la variante G6 Que es un poquito mejor Que g por h Torre a6 Yo visualizo esto Y hubiera jugado esta posición Pensando en que puedo ganar O bien por aquí O bien por aquí Pero fijaros en stockfish Que listo es Coloca el rey aquí Porque Hay algunas posiciones de ahogado Y si hago rey f4 Entonces c4 También es verdad Que es posible Que mi rival No hubiera localizado esta defensa Todo hay que decirlo Y hubiera entrado aquí Y a ver que pasa Pero objetivamente Esta posición es tablas Esta posición sería en tablas Y hay una posición de ahogado Bastante curiosa Que se podría dar Si meto mi rey aquí En algún momento Y él entrega estos peones Tiene un torre por a7 Con posición de ahogado Por el rey Pero bueno Esto Como os podéis imaginar Es Bastante diabólico Bastante complicado De calcular Pero Me reafirma a mi En mi idea De que Dar el peón de a7 Y activar el alfil Por e4 Era la forma De intentar Seguir luchando En la partida Pero claro Joshua también piensa Si pierde el peón de a7 Tiene los finales muy malos Que ya hemos visto Que es así Luego stockfish Los defiende En fin Yo creo que Es un error Perfectamente Plausible Dentro de Una partida de competición Bueno como veis Los que tenéis el ofide No el oliches Porque 2005 el liches Es muy poco El ofide Los que tenéis jugadores De club fuertes De competición Sabéis que 2005 Es un error bastante alto Es un error de club fuerte Joshua ha tenido 2130 Podéis ver Que estas partidas Aunque no estoy compitiendo Con grandes maestros Ni MIs Cada partida Me cuesta ganarlo Tengo que realmente Esforzarme a tope Los jugadores juegan bien En alta competición Cuando están jugando Campeotas de España Se preparan bien Traen su mejor juego Claro Luego en ciertos momentos Puedo superar Estos jugadores Como habéis visto En la partida Pero no puedo Esta partida Aunque me puse Con 3 de 3 Me di cuenta Michael Si quieres intentar Ganar este campeonato Tienes que traer Tu mejor juego Todos los días Aquí no puedes Despistarte un momento No puedes pensar Que porque tengan 2000 Lelo O 1900 Va a ser un paseo Para nada Porque te traen El mejor juego Y si te despistas Te pueden ganar Bien Espero que os haya gustado Esta tercera partida Estoy aprovechando Para publicarlos En los días de descanso Del mundial Porque cuando hay partida Del mundial Ya sé que estáis muy ocupados Igual que yo Siguiendo las partidas Desde Carlsen Con Neponiachi Yo haré un resumen Al final del torneo Del mundial No puedo hacer Día a día Porque Algunos me habéis preguntado ¿Por qué no sacas Un vídeo cada día? Bueno La razón Entre otras cosas Es porque Esto es un contenido Totalmente gratuito Para vosotros No recibo Ninguna remuneración Por hacer estos vídeos Los hago por gusto Por placer Y por compartir Con la comunidad En ese sentido La frecuencia De publicación Depende de mis propios Mis clases Mis trabajos Mis compromisos Hay veces en que Estoy de vacaciones Y si me apetece Puedo subir un vídeo Todos los días Y otras veces Que hay mayor frecuencia Hay otro motivo De todas maneras Para aquellos que Estáis interesados En este tiempo De la frecuencia De la publicación De los vídeos Cuando hice el torneo De la Lucía Que publiqué un vídeo Todos los días Me di cuenta Incluso por algunos Mensajes que recibía Que es demasiado Porque Igual que hay Algunos de vosotros Que veis el vídeo Todos los días Hay muchos de vosotros Tengo casi 25.000 suscriptores Que no tenéis La capacidad De ver un vídeo Todos los días Porque hacéis Muchas otras cosas Entonces me encontraba Que era mejor Espaciar los vídeos Entre 3 y 4 días Para que todos Tuvierais la oportunidad De ver el vídeo A la espera De la siguiente Y no encontraros Con 5 vídeos Vídeos pendientes En vuestro buzón De entrada Obviamente ya no veis El primero Porque habéis perdido La secuencia Ya que tenéis Demasiados vídeos Para ver Eso me pasa también A mí Cuando veo series De otros contenidos Que me interesan Si salen demasiado Frecuentemente A veces no veo La serie Ya que no soy capaz De ver Todos los vídeos A la vez Así que he pensado Que esta frecuencia 3-4 días Creo que es óptima Y espero que la mayor Parte de vosotros Lo apreciéis Y si es así Dejadme un comentario Aquí abajo Josu Sé que estás por ahí Si ves el vídeo Déjame tus impresiones Sobre el análisis Y apórtame cualquier otra cosa Que hayas visto Un abrazo Saludos a todos Mucho ajedrez